La idea central es como que la vean y yo les hago preguntas sobre el humanismo, K. Roger, Víctor Frank, Maslow, y entonces ustedes van respondiendo de acuerdo a esos criterios. ¿Listo? Hoy vamos a ver, pues una de las cosas más, como nos vamos a ir ahora al otro extremo, que es la enfermedad. Entonces, para la enfermedad, pues yo voy a tratar de resumirles en una hora y 50 minutos, más o menos, la psicopatología, la enfermedad, etcétera, etcétera, para que ustedes tengan un concepto. Por eso yo les había solicitado este libro, aunque pues lo quería que lo tuvieran, porque como es una edición limitada, pues no sabemos si después lo van a volver a sacar. Entonces, pues, pero aquí voy a ver todos los elementos de la psicopatología. O sea, este es el libro guía de psicopatología y las psiquiatrías de Kapla. Bueno, hay varias psiquiatrías que nos van a servir. Psiquiatría de Kapla, Simons, Gayton, medicina interna. Bueno, hay muchos elementos de la enfermedad. Muy bien, entonces hoy voy a tratar de hacerlo como muy gráfico, el tema de enfermedad, para que ustedes tengan como un conocimiento de qué es la enfermedad. Entonces, pues, inicialmente, digamos que nosotros tenemos el examen mental. O sea, nosotros tenemos la prueba de MOCA y hay otras pruebas que nos permiten evaluar el examen mental. Es decir, la persona, de lo que hemos visto, la persona está alerta, en estado de vigilia, consciente. O sea, vimos un poco a Glasgow para los estados de conciencia. Pero ese examen mental es como la puerta de entrada al elemento de vigilia, o sea, de estar despierto. Y ese elemento de vigilia, pues, obviamente, me permite que los procesos neuronales, o sea, los procesos psicobiológicos, funcionen. Es decir, lo que habíamos visto de las dimensiones, biológicos, psicológicos, social, cultural, etc. Y realmente este elemento de vigilia y procesos psicobiológicos me permite, pues, obviamente, la sensación, la percepción. Y nos permite pensar. Nos permiten pensar. Y ese pensar, pues, obviamente, nos lleva a aprender. Aquí tenemos un aprendizaje. Ese aprendizaje, pues, obviamente, construye el lenguaje. Y el lenguaje, pues, obviamente, construye elementos sociales. Es decir, nosotros, pues, desde que estamos despiertos, alerta y en vigilia, hacemos un proceso. Entonces, digamos que partimos de un punto y vamos evolucionando hasta ciertos puntos de nuestra vida. Y en ese proceso, pues, aprendemos, leemos, escribimos, hablamos, nos relacionamos, sentimos amor, odio, etc., etc. Eso sería como una vida normal. Entonces, lo que hace esto es que esto tiene un desarrollo. Un desarrollo. Y ese desarrollo, pues, habla a nivel neurológico. Se llama neurodesarrollo. Y ese desarrollo, pues, obviamente, nos permite neurodesarrollo. Ese neurodesarrollo nos permite, obviamente, ir construyendo estos elementos del pensar, del aprender, del hablar, etc., etc. Hasta ahí, pues, es una vida como propia del ser. O sea, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues, nosotros vamos a entender el ser, el hacer, bueno, el pensar y el hacer. Pensar y hacer. Listo. Muy bien. Pero en esa relación, pues, obviamente, en la vida cotidiana, pues, cada uno tiene un principio. Listo. Y todo tiene un equilibrio. Entonces, las cosas del ser, del hacer y el pensar, pues, tendrán un equilibrio. O sea, usted, simplemente, algunas cosas, por ejemplo, usted debe comer para tener un equilibrio. Usted debe dormir para tener un equilibrio. Usted tiene que hacer cosas literalmente significativas para cumplir esas leyes biológicas, esos aspectos emocionales, etc., etc. Pero, digamos que en la vida cotidiana, se puede romper este equilibrio. O sea, cuando se rompe el equilibrio, cuando se rompe, se genera un desequilibrio. Ese desequilibrio, básicamente, es la enfermedad. O sea, por ejemplo, voy a ponerlo así. Ese desequilibrio genera a la enfermedad llamada patos. Patos es enfermedad. Entonces, lo que nosotros literalmente hacemos en la atención es encontrar los elementos sanos, voy a poner aquí sanos, de la vida cotidiana. Luego entendemos estos elementos de desequilibrio y tratamos de retornar a un equilibrio para volver a la sanidad. Es decir, nosotros damos toda la vuelta. Entendemos qué es estar sano, entre comillas. Entre comillas. Entendemos cómo se rompe el desequilibrio. Entendemos la enfermedad. Y al entender la enfermedad, tratamos de, por medio de elementos terapéuticos, retornar al paciente al punto de partida. Hasta ahí, fácil, ¿sí o no? O sea, simplemente eso es lo que hacemos en la clínica. Pero, pues, entender ese proceso no es tan fácil porque tengo que explicar un montón de cosas. Entonces, ese desequilibrio llamado enfermedad, o sea, la enfermedad, patos, puede afectar varias cosas. Patos. Entonces, digamos que patos afecta. Hay tres grandes componentes de la enfermedad. El aspecto físico, el aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto cognitivo. Entonces, cuando la enfermedad ataca el elemento físico, se habla de soma. De soma. Muy bien. De soma. Por eso, enfermedades somáticas, que hacen referencia al cuerpo. Cuando afecta a lo mental, entonces se habla de psique. Entonces, por ejemplo, psicopatología de psique, que es básicamente el trastorno mental. Y cuando se habla de elementos cognitivos, se hablan de problemas de aprendizaje. Entonces, como que usted ya tendría un concepto general de la enfermedad. O sea, yo puedo diagnosticar. Bueno, ustedes no tanto. Digamos, mi formación es, yo puedo diagnosticar enfermedades físicas, puedo diagnosticar enfermedades mentales o enfermedades cognitivas. Porque, pues, ese fue mi entrenamiento. O sea, yo como neurofisiólogo estaré hablando de lo físico. Como psicólogo hablaré de lo mental. Y como psicopedagogo, porque yo tengo un título en pedagogía, hablaré de los trastornos cognitivos o del aprendizaje. Entonces, digamos que esos tres elementos, lo físico, lo mental y lo cognitivo, son lo que se reflejan en los libros de enfermedades. O sea, las enfermedades o se clasifican en un grupo o son mixtas. Por ejemplo, yo tengo una úlcera gástrica. Una úlcera. Bueno. Una úlcera. Esa úlcera es una úlcera duodenal que se encuentra en el duodeno. Y esa úlcera es generada por estrés. Es decir, los chicos de introducción a la psicología me estresan, andan peleando todo el tiempo, que es que se me cayó la plataforma, que es que yo no sé qué, que es que no tengo tiempo, que yo vivo en el Magdalena, que entonces me estresa. Y aumenta mi úlcera. Es decir, que hay un ciclo entre la úlcera, que es una úlcera péptida, que es de una infección. Puede ser por una infección tipo parasitaria, una duela, o un ascarilumbricoides, o un helicobarter pírolo. Entonces, esa úlcera se agudiza con el estrés. Y entonces, con el estrés genera mayor ulceración. Y esa úlcera, cuando genera mayor, pues digamos, este desacerva al cuadro, genera más estrés. Y entonces entra un ciclo, como que un factor aumenta el otro, pero a su vez ese otro aumenta el primero. Y empieza un círculo, así como medio vicioso, por eso se llaman círculos viciosos, y es que un factor desencadena el otro y el otro el otro. Entonces, yo tengo dos formas de atacar el problema. Entonces, una es dando un antiácido para eliminar y controlar un poco la úlcera. Entonces doy omeprazol, doy bicarbonatos, manejo la dieta, quito los ácidos, quito los lácteos, quito tal. Entonces, quito la úlcera, pero no quito el estrés. Entonces, la úlcera queda latente. Otros dirán, no, pues quito el estrés. Entonces, lo dirán los... ¿Dime? Entonces, quito el estrés, pero no quito la úlcera. Entonces, da igual, porque yo controlo el estrés. De pronto, la úlcera sí disminuye su calibre, su erupción. Bueno, se llaman úlceras eructivas, es que parecen un volcán. Entonces, esa úlcera disminuye un poco su intensidad, pero realmente sí mejora, pero no del todo. Entonces, mira que el gastro trata de controlar la úlcera, el gastro. Y el psicólogo y psiquiatra tratan de quitar el estrés. Eso lo hace psiquiatría y psicología. Muy bien. Pero literalmente, ninguno de los dos tiene la razón. ¿Por qué? Porque el gastro solo se dedicó a la parte física, o sea, esta parte a la parte física, y el psicólogo o psiquiatra a la parte mental. Pero esta enfermedad se llama mixta. Debe ser la competencia de un profesional que sepa de esta área y de esta área. Y entonces ahí viene la neurociencia. O sea, la neurociencia entonces dice, listo, yo manejo la úlcera, pero también manejo el estrés. Entonces, genera un equilibrio entre las dos fuerzas, llamémoslas así, entre lo físico y lo mental. Y entonces hablamos de enfermedades psicosomáticas. Psicosomáticas. ¿Qué significa? Esa es una denominación antigua. Psicosomáticas. Y es la relación entre psique y soma, pero con un abordaje integral. Entonces, por eso es que el gastroenterólogo dirá, listo, listo, controlo la úlcera, pero por favor, señora, vaya al psicólogo. O señor, vaya al psicólogo. Pero el psicólogo le dice, ¿qué le dijo el gastro? Entonces, aquí la idea central es que el grupo de profesionales, eso es lo que hace mi unidad de Valledupar, el grupo de profesionales son entrenados en todas las líneas. Son entrenados en lo físico, en lo cognitivo, en lo mental, etc. Y cada uno de los profesionales tiene claro su papel, pero tiene claro el papel del otro. Y entonces se hace junta médica y se toman decisiones sobre el manejo integral del paciente. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Eso hace que el problema, entonces, se vuelva de manejo integral. ¿Qué significa de manejo integral? Que yo no puedo desconocer ninguno de los componentes. No puedo decir, ay, es que los psicólogos no sirven o es que el gastro no sirve, sino que él debe entenderse como un manejo integral. Y se le pide al paciente, por eso la frase inicial, cambiar de vida y de costumbres. O sea, esa es la idea de la rehabilitación y del manejo, cambiar de vida y de costumbres. Entonces, ¿qué sucede? Que yo lo que hago es buscar un equilibrio entre los manejos físicos, cognitivos o mentales para que el paciente logre el punto de equilibrio y logre una mejoría. ¿Hasta ahí han entendido eso, muchachos? Sí, profesor. Muy bien, pero tenemos un problema. Digamos que lo voy a poner así. Aquí tengo una línea de base, es decir, yo estoy sano. Presento un desequilibrio y se presenta una enfermedad. Por más de que yo intente regresar al punto de partida, pasa lo siguiente. Si notan que el punto de partida es muy diferente al punto al que llegué después del tratamiento de la enfermedad. Mi profe de neumología decía textualmente, solo con dormir dos días seguidos en una cama, o sea, por quedar en un hospital dos días postrado en una cama, tú ya pierdes el 30% de la función respiratoria. Por lo tanto, ya nadie regresará al punto de origen. Es decir, ya nadie puede decir, no, yo estoy igual que él como empezó antes de la enfermedad. No, no, no es cierto. O sea, nadie regresa a eso. Una simple, por ejemplo, Luisa, a veces se me molesta la cara por los granitos. Ya, esa piel quedó con unas manchitas. Ya, eso pasó así. ¿Por qué? Porque nadie regresa al punto de partida. Todos regresamos a otro punto de partida diferente. ¿Comprenden eso? O sea, llegamos a un equilibrio un poco diferente. Por lo tanto, entonces se divide en momentos. Entonces, este se llama pre, antes de la enfermedad. Este es patos, bueno, patos, que duran de la enfermedad. Y este es pos. Entonces, por eso uno dice, en el aspecto premórbido, morbilidad es enfermedad, mórbido. Mórbido, enfermedad. Entonces, uno dice, ¿cuál es el aspecto premórbido? Entonces, uno dice, el aspecto premórbido de mi paciente es ta, 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 ta. Y describe antes del proceso de enfermedad. ¿Qué pasó en la patología? Entonces, y uno describe la patología. Y luego, ¿cómo es posmórbido? O después de la enfermedad. Ah, sí. Entonces, por eso se toman tres momentos. El pre, el durante y el pos. Y por eso es que ustedes van a escuchar, ¿no? El pronóstico. Pronóstico, lo que va a pasar después. Pos, non, pos. Entonces, el pronóstico es lo que el paciente va a sucederle después de que la enfermedad pase sus elementos o no. Entonces, se habla de lo pos. Entonces, digamos que nosotros vamos a ver. Si estuviéramos en el psicoanálisis, veríamos todo el pre. Si estuviéramos en la gestal, el aquí y el ahora. Y si viéramos el pos, veríamos como el humanismo. ¿Qué va a pasar después? Muy bien. Hasta ahí. Entonces, digamos que los momentos. Y hay momentos de diagnóstico. O sea, yo hago una evaluación premórbida antes de patológica y una pos mórbida para saber qué va a pasar. Como el pronóstico. Muy bien. Digamos que las enfermedades. Hasta ahí me han entendido un poco este cuento. ¿Me he hecho entender? Entonces, digamos que las enfermedades tienen un tiempo. Un tiempo. Un tiempo. Listo. Entonces, digamos que una enfermedad puede instalarse en ciertos tiempos. Entonces, de cero a 24 horas. De 24 horas a una semana. Acá me la estoy tomando, mamita. Está más rica. La boca tuvo que mandar para tu. ¿Sí? Sofía, jurado. Te presentas en cámara, por favor. Buenos días. Buenos días. Sabemos que estaba muy rico. ¿Qué estaba hablando, Sofía? Que las enfermedades tienen un tiempo, profe. ¿Y lo que dije antes? Estábamos hablando sobre el premórbido, el posmórbido. Ojo, señoritas. Mira, cuando estén conmigo en clínica, eso no se lo aceptó a un clínico. ¿Tú sabes por qué, Sofía? Porque en la clínica, tú ya no puedes actuar como de pregrado. O sea, en la clínica es muy serio. O sea, lo que hagas en clínica es terriblemente serio. Así, uno tiene, el paciente es nuestro objetivo y debemos estar muy atentos. No nos interesa que si tomamos o no tomamos. Por ejemplo, en mi turno nadie come, nadie molesta. O sea, ¿comprendes eso? Porque es el paciente, la vida psíquica del paciente. Entonces, vamos a tener que tener muy claro eso. Si ustedes no pueden manejar eso, entonces no les recomiendo seguir en esto. ¿Por qué? Porque es que se han dado cuenta que la psicología no es un juego. Es una de las ciencias. Mira, Sofía, en el mundo, la medicina y la psicología están ahí, como en el mismo estatus. En el mundo. ¿Sí me entiendes? Que hayan malos psicólogos es porque no toman conciencia de que esto es muy serio. Entonces, te pido el favor que no me vuelvas a interrumpir la clase. ¿Te parece? Qué pena. Listo. Entonces, yo les decía que en el tiempo hay tres momentos, de 0 a 24 horas. Luego, de una de 24 horas a una semana. Y luego, posterior a una semana, hasta lo que dure la enfermedad. Entonces, de 0 a 24 horas se llama cuadro agudo. ¿Qué significa la urgencia? O sea, por eso a ti te dicen en la urgencia, ¿cuánto lleva con el dolor? No tres días. Qué pena. Váyase a consulta externa o vaya a consulta prioritaria. ¿Se acuerdan de eso? O sea, de 0 a 24 horas es la urgencia. Por eso se llama estado agudo, que está latente la enfermedad. Luego está el estado suagudo, que es de 0, de 24 horas, o sea, de un día a una semana. Entonces, yo tengo un estado suagudo. Y luego tengo un estado crónico o grave. Bueno, llamémoslo crónico, perdón. Crónico, mejor. Crónico. ¿Qué significa que la enfermedad cronifica? Cuando vamos a la urgencia, hay urgencia psiquiátrica, urgencia psicológica, urgencia física, urgencia... Esa es la urgencia. Es porque cursamos con un elemento agudo que empezó desde hace 10 minutos. Por ejemplo, tengo una hemorragia, una pistasis total. Y entonces voy al médico para la urgencia. Listo. Entonces, es que está en peligro mi vida. Entonces, por eso se llama triage. Triage, se dice. Ah, chica, no me puedo escribir. Entonces, es ese famoso triage, que evalúa la urgencia. O sea, me dice urgencia roja, amarilla, verde. Entonces, roja, que está en peligro la vida. El cuadro agudo es grave. Y como hay grave y está en peligro la vida, pasa inmediatamente a consulta. Me disculpan un momentico. Esta universidad me está. Un segundito, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, si ven, el triage es simplemente eso. Un elemento, espérate a ver, que borré lo que necesitaba. Exacto. Es un elemento que nos permite entender cuál es la urgencia. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene idea suicida, eso es un estado agudo. Tiene idea suicida y yo debo intervenir. Ay, no, que lo que pasa es que el marido la dejó y es que está llorando y tiene ansiedad. Pues es un cuadro suagudo. No, es que lleva un año con trastorno sesivo compulsivo. Ah, pues es un cuadro crónico. Entonces, eso determina el tiempo de respuesta. Entonces, cuando yo tengo un cuadro agudo, cuando yo pertenecía, bueno, a mí casi nunca me ha gustado la urgencia, porque es muy desgastante. Pero en la urgencia, lo que yo hacía como jefe es evaluar qué tanto puede esperar. Por ejemplo, yo estuve en urgencias en medicina legal. Entonces, si llega un caso de abuso, es urgente. Punto. Y está en cuadro agudo. Debo tomar el sexológico, debo hacer la revisión, debo informar a fiscalía, debo activar la red. ¿Por qué? Porque es una situación de ahora. Imaginémonos, muchachos, que ustedes están en la unidad de medicina legal y consideran que el abuso no es de estado agudo, sino subagudo, y se van a atención dos días después. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque la paciente que llegó con abuso, tengo que tomarle inmediatamente el sexológico. Si ella se baña, o utiliza una ducha, o utiliza, bueno, un procedimiento de limpieza de la zona íntima, yo no puedo determinar, bueno, eso lo hace el médico patólogo, no puedo determinar si hubo o no acceso carnal violento, si hay algún fluido o algo. Si me entiendes, por eso ustedes deben tener muy claro, cuando están en la clínica, qué tiempos pueden manejar. Por ejemplo, mis pacientes de rehabilitación son crónicos. Sí, son crónicos. Entonces, por lo tanto, la consulta conmigo es cada 15 días. ¿Por qué son crónicos? Porque están en rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, hay un grupo de soporte para manejar el día a día y lo que yo hago es voy cada 15 días. Por ejemplo, mis chicos de Chocó, yo los veo cada dos meses. Bueno, últimamente no los he visto. Los vi en febrero, que creo que me permitieron viajar, no me acuerdo. Entonces, yo los veo muy esporádicamente porque son chicos de manejo crónico. Entonces, ya mi grupo me reporta. Pero si estuviera en unidad de oncología, es la urgencia. Pues claro, porque es la clínica de dolor. Por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto que es clínica de dolor y en clínica de dolor es la urgencia. Usted tiene que quitar el dolor aquí y ahora. Punto. Ay, ¿qué es que viene una enfermedad crónica? No sé, pero el dolor se quita ya. Por eso se llaman clínicas del dolor. Entonces, digamos que el estado agudo, hay que saberlo diferenciar, un estado subagudo y un estado crónico. Hay enfermedades que sí cronifican. Por ejemplo, la depresión, digamos, el trastorno sesivo compulsivo, las fobias, son crónicas. Las agudas son, por ejemplo, murió, por ejemplo, lo que le pasó a un paciente. Iba, él iba manejando, iba con la mamá, el papá, la esposa y la niña de brazos y él puso a tomar, se tomó unas cervezas y dijo, ay, no, ¿qué pasa si yo soy fuerte? A él no le pasó sino un rasguño, se estrellan, se pegan una matada y se muere toda la familia, el papá, la mamá. O sea, se acaba su familia porque él era hijo único y estaba casado, se muere la esposa, se muere la niña. Y lo chistoso, discúlpeme la expresión, lo curioso es que a él no le pasa nada, le pasó un rasguñito acá. Me llaman a la una de la mañana y ese man estaba psicótico. Pues claro, o sea, mira, esa es la urgencia, o sea, pues tengo o que observarlo o tengo que hacer algo porque el paciente está, pues, ¿cómo? O sea, no le pasa a él nada, ¿sí? No le pasa nada y se muere toda su familia. Pues, a él hubiera quedado mal en algo, por ejemplo, con muchas heridas, él como que nivela psíquicamente y dice, bueno, es que a mí no salí tan bien librado. O sea, les comento un caso. Entonces, sí me entiende, eso es una urgencia. Por ejemplo, yo asistí cuando estaba en medicina legal, asistí a un peritaje y mira lo que me dice el juez, vienen dos carros a toda velocidad, dos muchachos muy jóvenes, retomados, retomados y se estrellan así, ¡tá! De frente, la camioneta, una camioneta termina partida en dos, y la otra era una cara de zapo, Toyota queda volteada. El muchacho que yo hice el peritaje, literalmente, sí quedó mal, quedó con unas fracturas, ¡tá,tá,tá! Y entonces, yo estaba haciendo el peritaje y dije, señor juez, pero parece que el que tuvo la culpa, bueno, literalmente juntos tuvieron la culpa, pero no sé qué, y el que, el de la camioneta que se partió en dos, parecía que tuviera más responsabilidad y textualmente me dijo, él pagó con su vida, legalmente, él pagó con su vida, entonces el otro tendrá que pagar cárcel. Mira el concepto tan interesante, o sea, él pagó con su vida, y ya, se solucionó, o sea, pagó la deuda. ¿Comprenden un poco? Cuando él me dice eso, entonces, entendí un poco cómo en el derecho y en la psicología, si tú pagas con algo más fuerte, como que la culpa no es tan grande. En el caso del paciente que me tocó, que por una imprudencia, él mata a su familia, y ya le pasa un rasguñito, mira que no pagó nada, o sea, literalmente la culpa es tan fuerte, porque no hubo una lesión en sí, o sea, él no se vio mal, solo se vio con un rasponcito acá. Entonces, entienden un poco los equilibrios de la psique. Muy bien. Entonces, digamos que en los tiempos nosotros tendríamos que tener mucha claridad en el manejo del tiempo, cuando es una urgencia, cuando yo tenía una paciente súper obsesiva, y me llamaba domingo 11, no, sábado 12 de la noche, que estoy mal, y yo, ay, pero señora, usted es crónica, es un paciente crónico mío, no necesita intervención, tómese el medicamento, por favor. Y era súper desgastante, por eso, odio lo que está pasando en pandemia, porque ahora todo el mundo tiene mi celular. Estudiantes, por ejemplo, un estudiante me llama a la una de la mañana que se le cayó la plataforma, o sea, es absurdo. Le dije, no me diga ni quiera quién es, porque le clavo la autoridad. Entonces, mira como un poco las enfermedades, todo el mundo piensa que la enfermedad es la urgencia, que es que mi caso es el más importante, que profesores, que yo no pude presentar, no sé, o sea, si yo tuviera que ver cada caso de ustedes, les voy a contar una historia. Tengo 150 de derecho, tengo 250 de psicología en investigación, tengo 18 grupos, entonces, ver su caso para mí no es lo relevante. En la clínica, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque en la clínica pasa lo mismo. tú tienes que saber cuál es la prioridad. Si estás en clínica de dolor, esa es tu prioridad, punto, quitar el dolor. Si estás en consulta externa, tendrás otros conceptos de tiempo. ¿Comprenden eso, muchachos? No es lo mismo que tú estés en la urgencia del cancerológico a que estés en la urgencia, no, no, que estés en consulta externa de Santa Clara. es totalmente diferente, totalmente diferente por el manejo de la enfermedad. ¿Hasta ahí preguntas? Están tan callados, es que no me están escuchando. No, no hay preguntas. Ah, bueno. ¿Sí me han entendido lo importante que es la psicología en la clínica? Sí. O sea, ahí se mide, ahí se mide el verdadero profesional, es en serio, muy fuerte. Listo, ahora vamos a pasar, ya hemos visto que el tiempo, que lo psicológico, que lo fisiológico, etcétera, etcétera. Pero ahora voy a exponer algo que a mí me encanta, me encanta. Entonces, todo el mundo, todos los seres humanos empiezan con el mundo de la idea. O sea, literalmente, la idea es lo que nos hace pensar. Pero esta idea se enferma. Se enferma. Y esa enfermedad es lo que llamamos patos. Entonces, por ejemplo, el cuerpo le da una eructiva, por ejemplo, le da Jennifer, Jennifer, ¿tienes alguna pregunta? Hola, profe. No, profe, qué pena, es el porcatil que me está fallando, pero ya lo apagué. Ah, bueno, gracias. Entonces, imagínate que el mundo de las ideas, el mundo de las ideas es lo más interesante. Las ideas se enferman. Por ejemplo, yo tengo la idea. ¿Dónde está mi querida Erika? Hola, profe. No, te había saludado el día de hoy, qué descuido. bueno, con Erika tenemos ya una historia. Pero, imagínate, ella le da risa, pero ya hemos adelantado, ya sabemos que se separó hace cuatro años, que tengo opciones, cosas así. Sí, profe. Listo, pero no, llame a Erika porque con Erika ya tengo confianza y le puedo hacer preguntas. Listo. Imagínate, Erika, que tú te casaste, habías vivido con tu esposo, bueno, ese esposo, unos años antes. Sí, señor. Y esa vida no fue mala, ¿cierto? O sea, no sé, contesta. Tuvieron una buena vida, pero ella textualmente ayer me contó que a partir del momento en que se casó, del momento en que se casó, las cosas cambiaron. ¿Y él cómo se volvió? Agresivo, controlador. Perfecto. Curioso. Listo. Entonces, él tenía la idea de Erika, la idea de Erika era que, bueno, perdón, la idea de Erika con, pongámosle, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, mi competencia, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Julián. Muy bien. Fue la primera vez que me dices de Julián, ¿cierto? Nunca me había dicho. Sí, señor. No. Listo. Entonces, Julián tenía la idea de que Erika era todo amor y Erika tenía la idea de que Julián era todo un amor. Pero a medida que evolucionó, miren lo interesante, a medida que evolucionó la relación, porque no fue nos casamos y ya mañana él se volvió posesivo, no. Algo hizo que la idea mutara. La idea empezara como a transformarse, como una célula. y esa célula se volvió cancerosa. Entonces, la idea evolucionó, no sé si me entiendas, Erika, y en el tiempo empezó a ser otra idea, otra idea. Aunque era la misma idea de Erika, se generó otra idea y esta idea ya fue un poco mezquina, o sea, un poco lacerante, que hería. Y entonces esta idea empezó a evolucionar a otra y así a otra. ¿Sí me entienden? Aquí para qué. Y a otra, y a otra, y a otra, y hasta que la idea se volvió totalmente negativista, posesiva y generó violencia. ¿Sí me entienden? Listo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, la idea está sana, una idea está sana. Pero, con el tiempo, la idea evoluciona y se va complicando, 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 y empieza a ser otra idea. No sé si me entienden, como una célula cancerosa y se empieza a cambiar la forma de la idea. Y es la idea que cambió la forma lo que genera la enfermedad. Y después dicen, pero yo lo tenía a usted en un pedestal, o sea, literalmente, Erika tenía a Julián en un pedestal, pero en tan solo un año, un año y unos mesecitos. Un año, toda la idea de Julián cambió totalmente. Erika llegó a odiarlo, llegó a madriarlo, llegó a sentir un odio por él. Tan fuerte fue que dijo, me separo por encima de cualquier cosa. Entonces, ¿entiendes un poco, Erika, lo que estoy diciendo? Las ideas van mutando, 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 hasta que se vuelven inmanejables y tú sí que podría haber enfermado. Ayer atendió una señora que lleva 30 años de violencia y súper católica y entonces ella lee la Biblia y entonces ¿sabe qué? Le cogí tres elementos bíblicos y le dije, curioso, tú eres muy lectora, tú aceptas la agresión, pero en la Biblia textualmente, en el Salmo tal, dice textualmente esto, explícame. Bueno, ay, profe, no, no sé y le dice, luego en tal versículo dice tal cosa y empecé a bombardearla con elementos de la idea de la Biblia para que resolviera su conflicto de 30 años. ¿Comprenden un poco lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué hice? Estuve evolucionando en la idea. Entonces, ¿qué hago yo en la terapia? Me devuelvo a la idea origen, a la idea génesis y determino qué es lo que pasó en la idea génesis. ¿Comprenden eso? Erika, por lo menos dime tú si me escuchas. Sí, señor. Sí, profe, sí. Listo, ¿entienden? O sea, la terapia consiste en devolverse a génesis. Por eso, la primera clase que les di fue génesis. Es decir, debo devolverme a la idea que dio origen a toda la secuencia. ¿Comprenden eso? O sea, a la idea que dio origen a esto era la idea inicial y ahora esto es el caos. ¿Comprenden? Está todo desorganizado. Entonces, si yo me devuelvo en la idea y ataco esta idea, esa es una técnica que yo utilizo, ataco esta idea, puedo restablecer un orden. entonces esta idea se desmaraña, ¿sí me entienden? Se desmaraña, o sea, se vuelve, ¿cómo lo explicará? Como clara de entender y entonces la idea se soluciona, así tenga altibajos, se soluciona de una forma del pasado al presente. ¿Listo? Puedo utilizar varias técnicas. Esta técnica puede haber sido un poco el psicoanálisis, otra técnica es la gestal, otra técnica es cognitivista, otra técnica sería conductista, existencialista. Yo puedo utilizar diferentes técnicas, pero lo que quiero es que entiendan que la idea retorne como a un equilibrio. ¿Listo? Hasta ahí entonces nos devolvemos. Muy bien. Entonces, vuelvo con otra idea, otra cosa. Por ejemplo, tengo una idea, ya no voy a trabajar con Erika, y aquí la chica tiene un TOD, un trastorno obsesivo compulsivo, que todavía no lo saben ustedes, pero es cuando la idea se vuelve repetitiva. ¿Listo? Entonces mira que el TOD es que ella huele feo, ella huele feo, o sea, la chica dice que huele a feo, no puedo decir a que huele, pero ella percibe un olor súper desagradable a materia fecal todo el tiempo, y se baña, y se baña, y se baña, y se baña, y asiste a mi consulta, porque la mamá, la chica debe tener unos, pongámosle unos 20 años, la mamá está muy angustiada porque se ha hecho sangrar la parte genital y la parte anal, o sea, literalmente se baña con una esponja de ollas, entonces la mamá llega súper angustiada, o me la remitieron del servicio de dermatología, porque la niña literalmente se maltrata al bañarse, se maltrata al bañarse, y ella, entonces entra a mi consulta y me dice, no doctor, es que, si usted no nota un olor feo, y yo, pues, no, entonces me dice, sí, yo vuelo como a popó, discúlpenme la expresión, a veces fecales, y todo el tiempo, y saca, y saca de su bolso, abre su bolso y tiene un montón de perfumes y se bañó en perfume, yo soy alérgico, pero me dio rinitis, y yo, pero no, entonces yo busco en su historia y entonces fue vista por dermatología, pensaron en un tumor a nivel de, del óvulo prefrontal, que genera alucinaciones olfativas, no, hay una película que se llama Virgialas de Libertía donde se nota el estrés postraumático, entonces yo, bueno, estrés postraumático, y empiezo a ver la idea, entonces me devuelvo en la idea y le digo, ella en algún momento reportó una situación abusiva, entonces yo digo, bueno, no, como hay un abuso, entonces posiblemente es lo que pasó, entonces me devuelvo y le digo, cuéntame un poquito a qué edad fue tu abuso, entonces ella me dice a los 12 años, 12 años, me devuelvo en lo pre, y esa niña era súper normal, súper bien, entonces le digo, discúlpame, tengo que hacerte preguntas muy complicadas, tu abuso, como fue diciendo, fue un abuso anal, anal, yo me acuerdo, textualmente, me dice, yo me acuerdo que me violaron y yo sentí que hice deposición, o sea, salió materia fecal, mi agresor, me golpeó, no sé qué, y salió corriendo, y yo tuve que medio coger la ropa interior y lavarla y llegar a mi casa, listo, entonces ahí empezó la idea, la idea obviamente es que ella sí vivió un elemento traumático que fue el abuso y fue anal, cuando hay abuso anal, pues obviamente hay salida de materia fecal y el olor se le impregnó, se le quedó en su psique, automáticamente la idea, ella podría haber sido atendida muy bien, muy bien, y haber desmontado la idea, pero la idea empezó a evolucionar, ¿entienden esto muchachos? Cada vez la idea se volvió más fuerte al olor y obviamente el psicólogo miró esto, pero no resolvió esto, ni el psicólogo, nadie resolvió esta idea de origen y entonces ella, ¿qué pasa? Empezó a los 13 años a bañarse más fuerte, a los 14 más fuerte, a los 15, a los 20 ya literalmente no le sirve ningún estropajo, tiene que ser con lo que brillan las ollas, mejor dicho, un caos, ¿qué podría yo hacer? Bloquear esta idea, ¿cómo la bloqueo? Puedo utilizar un elemento farmacológico o devolverme terapéuticamente a la idea y debo utilizar literalmente los dos procedimientos, debo utilizar un antianciolítico como la flosetina, la mitritilina, la septralina, etcétera, etcétera y después devolverme en terapia a esta idea y resolverla y cómo se resuelve esta idea hay una que se llama PNL, programación neurolingüística que yo aplico en casos de violación o una hipnosis sugestiva pues ustedes no la van a saber hoy porque pues no voy a hacerlo hipnosis sugestiva para resolver esta idea origen y me ha pasado que a los dos meses de tratamiento la persona ya literalmente la idea desaparece la idea de que huele mal y todo eso desaparece y ella restablece muchos elementos de su vida ¿entienden eso muchachos? Natalia Profe yo quiero preguntarle usted ¿cómo hace para que esa persona después de dos meses no vuelva a recaer en la misma idea? Muy bien digamos que utiliza la lógica o sea ¿no se ha dado cuenta que yo trato de ser muy lógico con todo? por eso de pronto cuando dije lo de cuando molesté en el psicoanálisis ustedes vieron que como que yo era divino era el oráculo tú debes empoderar tanto al paciente empoderarlo a tal grado que bueno no sé si decirlo como en esos términos que crea bueno no sé cómo decirlo sin que suene como chamánico es decir tú lo empoderas para que él crea que eso es verdad y si él cree que eso es verdad nunca más va a volver a pasar porque yo cuando hablo con mi paciente tuvieras o sea es que él casi que me dice si yo digo es negro es negro y punto y su psique está un poco bajo mi dominio mientras que yo lo saco del problema o sea o sea nosotros tenemos que convencer a esa persona que no va a volver a pasar lo que pasó antes tú tienes que estar muy convencida de que tu tratamiento si va a servir mira cuando yo fui entrenado mi profecia así usted no sepa si va a pasar usted está seguro de que lo va a hacer ¿comprendes eso? o sea por eso es que mi conocimiento es tan fuerte porque es que mis profes no me educaron con pendejaditas o sea mis profes eran los más chamánicos del mundo siendo los mejores psiquiatras o psicólogos de la nacional los médicos más importantes de la nacional pero ellos entraban al servicio y ya todo el mundo decía si él es el que sabe ¿comprendes eso? por eso a veces yo molesto mucho con el semidiós y todo eso porque si tú estás convencida como terapeuta y sabes lo que estás haciendo porque si usted no sabe lo que estás haciendo así estaba rejodido si Natalia si tú sabes exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que tienes que hacer tu seguridad convence al otro pero si dudas gravísimo mira esta materia por eso es una materia que dura tanto tiempo en la nacional yo estudié un año un año solo enfermedades un año y vi una enfermedad seis meses solo una enfermedad ustedes aquí solo estudian 40 horas todas las enfermedades un absurdo pero bueno yo preferí ya no volver a pelear contra el sistema de esta universidad entonces por eso quiero que compren libros buenos entonces imagínate que si tú no estás segura de lo que vas a hacer en clínica no te recomiendo que estés ahí porque tú puedes hacer muchísimo daño a un paciente les voy a poner un caso ya te doy la palabra Lina imagínate que llega un paciente que va a quedar cuadripléjico después van a ver este tipo de enfermedades que son físicas o sea pierde los movimientos de miembros superiores miembros inferiores todo el equipo lo entrena para rehabilitarlo en cama es decir el paciente no irá a silla de ruedas no irán se manejará en cama tendrá que hacer tendrá que depender de una persona hay que revisarle la tracheotomía hay que revisarle el abdomen hay que evitarle las escaras hay que hacerle soporte a la familia hay que hacerle soporte al paciente todo eso pero en mi unidad de San Juan de Dios por eso a veces yo peleo mucho con la psicología entró una niña de psicología de psicología no revisó la historia clínica del paciente no la revisó no la miró ni siquiera la pensó cuando llegó a atender a mi paciente bueno no era mi paciente era el paciente de la unidad cuando llegó acá el paciente como la ve nueva le dice doctora usted cree que voy a caminar y ella le dice hay que tener mucha fe y yo creo que sí ese creo que sí ¿qué crees Natalie? ¿qué pasó? pues nada desmotivó al paciente en vez de decirle sí no ese paciente nunca en la vida va a caminar ese paciente con una cuadriplegia nunca caminaron le dio una esperanza falsa ese paciente terminó muerto por las escaras no se cuidó no dejó que la familia lo ayudara no porque yo voy a caminar yo tengo fe que voy a caminar y ese paciente se nos murió con una infección entonces qué pena si no estoy mal yo he escuchado digamos tanto médicos como digamos nosotros en este campo nosotros no podemos dar digamos como una esperanza sino como decirle si va a pasar esto o no porque uno nunca sabe lo que vaya a pasar en ese caso pero neurológicamente tú tienes que saber que un paciente cuadriplejico con una lesión medular no va a caminar como de ser consciente exacto es eso o sea ¿por qué crees que los regaño? porque simplemente usted debe saber esto comprenden esto por eso usted ve una materia que se llama neurofisiología ve una materia que se llama neuropsicología ve una materia que se llama patología ¿por qué? porque si usted no entiende la enfermedad usted fácilmente se va a equivocar ¿comprenden eso muchachos? o sea casi que lo mismo le va a pasar mira si usted dice ay no yo no quiero ser psicólogo clínico voy a ser psicóloga organizacional si usted no sabe de derecho se va a equivocar en la contratación y a la empresa le puede costar mucho dinero su error ¿entienden? ay no que es que yo voy a ser educativo si usted comete un error de procedimiento neuropedagógico y comete un error lo puede denunciar ante el ministerio de educación y usted perderá su tarjeta ¿comprenden eso? esté donde esté debe saber muy bien lo que debe saber en esa unidad ¿comprenden? si usted está en deportes en psicología deportiva debe saber de ley de deportes debe saber de funcionamiento de alto rendimiento debe saberlo ¿por qué? porque eso es lo que le van a preguntar entonces usted como estudiante debe conocer muy bien todo el CIE-10 el DSM-4 el DSM-5 los libros los libros de enfermedades todo porque si se metió a esto pues debe saberlo entonces nosotros no es que critiquemos que la gente diga sí pero debe de decir sí con conocimiento si yo tengo un paciente con una monoplegia el paciente usará bastón y me va a decir profe yo voy a caminar normalmente yo con cierta dificultad y toda mi unidad dice lo mismo vas a caminar con apoyo vas a caminar con un bastón canadiense vas a caminar pero si viene la psicóloga sí usted va a caminar súper bien a esa muchacha la saco del servicio ¿por qué? porque el paciente siempre espera encontrar quien le diga lo que él quiere escuchar ¿comprende? el alcohólico si el alcohólico encuentra un amigo que le dice ay pero eso no es nada mano todo el mundo toma ¿qué va a hacer el alcohólico? entonces por eso en las unidades en las unidades de atención todo el mundo habla el mismo lenguaje y yo tengo clarísimo eso en mi unidad de Chocó en mi unidad de Valledupar cuando estaba en la unidad de Medellín cuando estoy en la unidad de Bogotá todo el mundo habla el mismo lenguaje si hay alguien que hable otro lenguaje no me sirve ¿por qué? porque si habla otro lenguaje va a pasar como que el paciente lo escuchó a él y olvidó todo lo que hicimos mire lo voy a decir con mucho respeto eso no era la clase hoy la clase de hoy era otra cosa les iba a enseñar de otra cosa pero estoy enseñándoles más de intervención que de patología imaginémonos lo siguiente hay una paciente que tiene una infección una infección severa y en la infección ya le cogió la médula y ahora está en silla de ruedas y obviamente pues el neurólogo en mi equipo pues determina que tiene una infección muy grave y le manda antibióticos pero lo voy a decir con mucho respeto entonces manda el antibiótico pero pero ella pertenece a testigos de Jehová lo voy a decir con mucho respeto disculpen testigos de Jehová y los testigos de Jehová tienen unos conceptos un poco culturales muy complicados sobre el manejo de algunas cosas no se les permiten fluidos etcétera etcétera y entonces esta paciente va donde su pastor y el pastor le dice sí es que recuerda que tú no puedes tomar el antibiótico todo el equipo que eran 80 personas la han convencido de que debe tomar el medicamento pero pero ella sólo escuchó a una que le dijo no pero como era una figura de autoridad era su pastor ella toma esto y no se toma el medicamento comprenden un poco el fenómeno 80 personas la intervinieron para decirle que era obligatorio tomarse el medicamento pero en su religión este pastor tiene tanta importancia que ella decide cambiar el concepto de 80 especialistas o especialistas médicos tratantes psicólogos psiquiatras todo el mundo por un concepto único que fue su pastor y ahí se tiró el tratamiento lo dije con mucho respeto lo digo con mucho respeto por eso usted debe estar muy seguro de lo que es la red social del paciente o sea usted habla con la red social es decir con las personas allegadas si el drogadicto tiene alguien en la familia que le da la droga ¿tú puedes rehabilitar a ese drogadicto? no no ¿por qué? porque hay alguien que le gana le da una ganancia y como le da una ganancia pues obviamente pues usted no va a saber cómo intervenir por eso nosotros tenemos tres tipos de atención aunque Alejandro y Meli ya se lo saben entonces tenemos una atención individual una atención familiar y una atención social es decir nosotros trabajamos con el individuo un grupo mío de mi unidad trabaja con la familia y uno trabaja extramuralmente con la sociedad mis grupos de intervención en salud mental de las unidades son uno acá uno acá y uno acá ¿para qué? para evitar que me pase lo que acabo de explicar y es que todos hablen el mismo lenguaje ¿comprenden eso muchachos? si usted en su casa una cosa dice su papá una cosa dice su mamá otra cosa dice su novio otra cosa dice el primo otra pues usted ¿a quién le hace caso? pues al que mejor le parezca ¿comprende? entonces nosotros tenemos que hablar del mismo lenguaje clínicamente o organizacionalmente o educativamente todos lo mismo ¿se me comprenden? entonces eso es lo que hacemos en la intervención pues les dije intervención y no era la intervención pero era la patología ¿entendieron? preguntas hasta ahí Lina tenía una pregunta pues profe mi pregunta era más como digamos los fármacos digamos en el caso del adolescente que fue violada ¿cómo le ayudan o cómo funcionan esos fármacos en ella? listo cuando tú veas algo que se llama toxicología que es el manejo de fármacos o en farmacología ¿qué hace? literalmente nivela los niveles de serotonina cuando hay ciertos elementos depresivos la serotonina cae al piso es un neurotransmisor que ustedes se van a especializar en neurotransmisores y entonces ese neurotransmisor baja y tu estado de ánimo es depresivo y permite que la idea sea repetitiva o sea como que esté ahí dando vueltas entonces el fármaco quita un poco esa idea elevando los niveles de serotonina y generando un estado de ánimo mejor es eso depende del fármaco hay antipsicóticos antidepresivos antiansiolíticos anticompulsivos si por ejemplo la carbamazepina es anticonvulsivo anticompulsivo o sea evita la compulsión pero eso todavía no lo he explicado pero si entiendes o sea eleva un neurotransmisor ok pero gracias listo ¿si ves cuánto te falta por estudiar Lina? mucho a la carrera a la carrera listo ahora si entienden por qué el psicólogo no es consejero ni es orientador como tal es mucho más allá o sea es súper complicado muy bien listo ahora si vamos ahora con la psicopatología entonces entendieron lo de la idea primaria ¿si ven? lo de la idea me va a tocar escribirlo porque así me rinde más un segundito aunque aunque me gusta hacerlo gráfico porque se ve facilísimo pero pues me estoy gastando mucho tiempo tratando de escribir con esto debería haber un justin tipo lápiz y yo voy a escribir y ya aparecerá si saben los justin antiguos eran súper interesantes bueno será listo entonces tengo la idea listo está muy chiquita bueno tengo la idea muy bien digamos que esa idea va a evolucionar hasta llegar a la enfermedad ¿entendieron eso? enfermedad muy bien pero entonces mira lo curioso la idea puede estar acá y empieza a evolucionar entonces si la idea lo voy a tratar de explicar como muy jocosamente si la idea afecta asoma tenemos las siguientes características tenemos un cuadro de angustia que es la manifestación de síntomas o signos orgánicos entonces la angustia es es por ejemplo tengo sudoración palpitación taquicardia bradicardia ataque psíquico es decir se manifiesta orgánicamente entonces una de las primeras enfermedades cuando la idea afecta a asoma es que veo a Orlando y entonces se paraliza y Erika dice no voy a volver a invitarme a salir no yo que voy a hacer entonces empieza el cuadro de angustia pero si la angustia se complica se complica se llama pánico ataque de pánico entonces si esa idea se complicó y entonces Erika Orlando la volvió a llamar entonces entra en estado de pánico entonces queda en estado catatónico no se quiere mover se queda pegada al asiento tiene disnea entonces eso se llama ataque de pánico en inglés se llama panic attach ataque de pánico y entonces el paciente quedó estupefacto paralizado como stop como cuando uno jugaba congelados stop eso es ataque de pánico y el ataque de pánico pues es la manifestación orgánica de que Erika tiene la idea equivocada de que yo bueno la chica es verdad Orlando tú ya me tienes entonces Erika si te tengo con angustia no profe no tranquilo entonces si ves pero quedó congelada ¿entienden eso? ahora si esa idea es sobre un objeto específico un objeto específico es decir sobre un ratón o algo entonces se llama fobia entonces la idea se vuelve un ataque de pánico pero solo cuando veo ratones entonces eso se llaman fobias entonces la idea se vuelve de que el de que el ratón me va a hacer daño de que yo no voy a poder que es que es feísimo entonces uno dice pero un ratoncito de este tamaño y usted pesa 70 kilos a ver ¿qué pasa? pero es mira que la idea afecta a Soma y entonces usted empieza a sudar a saltar encima grita listo esa es una fobia pero cuando ese miedo ah bueno hay otro que es cuando por ejemplo la idea genera miedo bueno aquí lo voy a decir acá la fobia es un miedo irracional o sea irracional por ejemplo usted le teme a una cucaracha que mide 3 centímetros bueno hay cucarachotas de 10 centímetros pero literalmente usted mide bueno en el caso de no sé de Lina ¿cuánto mides Lina? de las dos Linas Lina Fagua 1.51 listo Lina mide 1.51 pasó el límite la barrera en un centímetro la barrera del 1.50 disculpa Lina solo por no te preocupes pero imagínate que tú le tienes temor a una cucaracha de un centímetro y tú eres 1.51 o sea 151 centímetros más grande entonces si ves que es un miedo irracional es un miedo irracional ahí se aplica una técnica si quieren de una vez se las cuento se llama terapia racional emotiva o sea utilizas las emociones las emociones para cambiar la razón para cambiar una emoción ¿sí? terapia racional emotiva bueno entonces cuando esa idea es específica entonces la idea afectó a Soma se generó angustia o se genera pánico o se genera un miedo irracional pero puede ser un miedo a todo un miedo a todo entonces bueno voy a colocarlo aquí mejor miedo a todo entonces ese miedo a todo se llama agorafo que es un miedo irracional a todo ustedes me disculpan un segundito que pena con ustedes ¿sí? ese miedo irracional entonces se llamará agorafobia ¿entienden? entonces digamos ya hay un montón de enfermedades de este tipo que afectan solo a Soma o sea la idea afectó a Soma ¿comprenden eso? otra vez bueno ahora hay otro grupo de enfermedades cuando la idea afecta bueno no se relaciona con una enfermedad orgánica es decir se llaman somatomorfas cuando la idea se relaciona entonces yo tengo úlcera y generé estrés tengo estrés generé úlcera tengo un daño oncológico un cáncer y eso genera depresión y la depresión genera más malestar en el cáncer entonces cuando hay una relación entre la idea y la relación y se relaciona perdón una enfermedad orgánica entonces se llaman somatomorfas o sea que afectan partes del cuerpo pero a veces partes de la psique ¿sí me están entendiendo esta analogía que estoy haciendo? sí ¿comprenden eso? muy bien cuando la idea se relaciona con una conducta entonces decir la idea se relaciona con algo que yo hago sí con algo que yo hago entonces hay conductas de sueño entonces cuando la idea se relaciona con conductas del sueño entonces se llaman enfermedades del sueño entonces está la apnea la disnea la enuresis la encopresis las pesadillas los terrores nocturnos porque la idea afectó ¿qué? el sueño el insomnio de primera fase el insomnio de segunda fase ¿entienden? la idea se relacionó con una conducta y la conducta se llama sueño entonces se llamarán enfermedades del sueño ¿comprenden eso? del sueño y ahí hay una gran variedad desde orgánicas como mentales por ejemplo las pesadillas son de orden mental en los terrores nocturnos mientras que la enuresis y la encopresis es de orden neurofisiológico hay otras como la disnea la apnea la sonolencia que son de orden mixta ¿sí? listo entonces ahí se llamarán trastornos del sueño habrán otras ideas que se relacionan con la conducta pero de la alimentación entonces se llaman relacionadas con la alimentación entonces está la bulimia la anorexia los síndromes de pica los síndromes de rumiación que son así como un montón ¿comprenden? pero se relacionan con la idea de la alimentación por ejemplo me veo gorda entonces no como anorexia me veo gorda pero tengo mucha depresión entonces me atragando bulimia ¿comprenden? no, me veo gorda comí entonces voy a vomitar eso es una conducta relacionada con la alimentación cuando se relacionan con la sexualidad entonces se llaman parafilias y entonces son todos los trastornos parafílicos hay un montón de parafilias están los fetichistas los bolleristas bueno paedofílicos con niños con muertos necrofilia necro necrofilias con animales o filia y así con un montón y es cuando la conducta la idea cambió de objeto del deseo es decir mi objeto del deseo es ropa interior entonces eso son las líneas de los fetichistas no, mi objeto de placer es un animal zofilia y así es un cadáver necrofilia entonces eso lo verán ustedes en los trastornos de la sexualidad que son una gama impresionante sueño alimentación sexualidad me falta uno bueno si me acuerdo se los cuento entonces si ven que la idea se relaciona con una conducta ahora cuando la idea se relaciona con otras ideas mentales o otras ideas entonces por ejemplo tengo la idea de que no sé qué me está pasando digo no sé siento una presión en el pecho pero no tengo síndrome orgánico es decir no me ah aquí me faltó ah no no tengo la idea de que no sé qué me pasa entonces se llama ansiedad listo entonces tengo una ansiedad no sé es como un malestar psíquico no sé de pronto algo malo va a pasar hay un libro que se llama es de Gabriel García Márquez ay se me olvidó como se llamaba ese libro donde ella tiene un un cuento y es que ella siente que algo va a pasar en el pueblo y entonces siente que algo va a pasar y está seguro entonces la escucha el gamonal del pueblo dice sí algo malo va a pasar en este pueblo y fum el gamonal dice yo como voy a perder si algo va a pasar en este pueblo pues yo me voy con mi dinero él se va y entonces la gente dice no pues si se fue el gamonal y yo soy panadero pues yo también me voy porque qué hago acá y se empiezan a ir todos los comerciantes entonces los campesinos dicen no si se fueron los comerciantes si se fueron el gamonal pues yo también me voy y se van los campesinos y todo el mundo empieza a irse la última en irse es la mujer y dice al final sí yo sabía que algo malo iba a pasar en este pueblo entonces un poco es esa ansiedad o sea como que uno no sabe qué está pasando dime Laura lo que nosotros llamamos presentimiento cuando uno dice ay presiento que algo malo sería la misma ansiedad un cuadro de ansiedad muy bien es un cuadro de ansiedad porque no es específico cuando la ansiedad se repite se vuelve repetitiva se llama obsesión hoy tengo un obsesión sí qué pena entonces se llama obsesión porque la idea se vuelve repetitiva entonces esa ansiedad se vuelve repetitiva nadie me quiere por ejemplo yo puedo decir nadie me quiere nadie me quiere entonces se vuelve repetitiva y para disminuir esa obsesión se genera una conducta para disminuirla la obsesión se genera una conducta llamada compulsión llamada compulsión es decir la conducta por ejemplo tengo la idea ya no me quedan galletas entonces tengo la idea de que estoy muy flaco y empiezo a comer galletas entonces la idea es que estoy flaco la compulsión es comer ¿entienden? pues ya tienen ocho días así es que no me digan que soy compulsivo comiendo galletas el monstruo come galletas es compulsivo él es el compulsivo por eso se llama monstruo come galletas entonces la compulsión alivia la presión de la obsesión la niña que escribía antes olía feo ¿cuál era la compulsión? la idea es oler feo ¿cuál es la compulsión? bañarse o echarse mucho perfume o lastimarse para quitarse el olor entonces una cosa es la obsesión y otra cosa es la compulsión que se llama top trastorno obsesivo compulsivo muy bien cuando esa idea se vuelve tan complicada ese top se vuelve súper complicada se va a los extremos se va a los extremos entonces hay extremos positivos o te cambien lo que van a encontrar es muy fácil de aprender esto positivos o se va a los extremos negativos los positivos en teoría los positivos serán manías y los negativos serán depresiones listo este trastorno se llama TAP trastorno afectivo bueno lo escribí en minúscula trastorno afectivo bipolar bipolar ¿por qué? porque ¿cuántos polos tiene? una pila ¿cuántos polos tiene? dos dos un positivo un negativo ¿se me entienden? entonces dentro de los positivos están las manías y dentro de los negativos estarían las depresiones ¿listo? entonces ¿entendieron eso? y por eso se llama TAP trastorno afectivo bipolar que se va a los extremos entonces la idea está entre dos extremos entonces está el TAP uno TAP dos entonces uno es con hipermanía o hipomanía el otro es con depresión menor depresión mayor listo perfecto ¿hasta ahí vamos bien? entonces el paciente maníaco es el paciente que está activo positivo no quiere hacer esto por ejemplo lo voy a decir con todo el amor de este mundo a mi mamá le daban cuadros maníacos había que lavar la cocina baldosín por baldosín con cepillo y lo tenía una hasta las 3 de la mañana ahí listo muy bien pero era una forma de ellas de liberar su neurosis si me comprenden pues nuestros papás no son como yo soy con Luiste bueno lo voy a decir muy o sea yo con Luiste soy afectivo lo cuido le digo que lo amo mi papá que él dice él está con nosotros y nunca nos faltó nada él no era de ese tipo de papás porque se veía feo si me entiendes o sea se veía feo que el papá fuera consentidor una vez mis compañeros decían ay pero va a volver a Luiste si me entiendes es que está allí lo vuelve yo pero ¿por qué? ay es que usted lo trata como muy especial vayanse en coma en un listo entonces ¿me entienden? entonces las mamás liberaban un poco de su neurosis con esos actos de limpieza entonces uno podría decir que la compulsión en las mamás es el hacer aseo miren lo curioso es que mi apartamento no está tan desorganizado estoy mirando la mesa si está un poco sucia no la hemos limpiado pero en sí mi apartamento no está desorganizado entonces ¿por qué? porque yo vengo de esa cultura del orden de la loba por ejemplo que día mi mamá bajó y los dos estábamos trabajando con Luise y no habíamos lavado la loza del desayuno y se puso y la lavó y yo madre pero si eso le toca a Luise ay no es que a mí no me gusta el desorden entonces esas son las conductas del TAP entonces una cosa importante es que la depresión se clasifica en depresión menor depresión mayor pero un paciente con depresión literalmente usted lo va a encontrar debajo de la cama acostado en posición fetal ese paciente no se quiere mover o sea el verdadero paciente depresivo es el que todo es oscuro no quiere moverse no quiere hacer nada por eso ese paciente no se suicida el que se suicida es el maníaco ¿sí? el que la manía le gana dice este mi vida no vale nada y tiene que hacer el ejercicio de irse a colgar o a tirarse de un edificio pero debe hacerlo el depresivo no quiere literalmente levantarse de la cama por eso es una fase negativa es como si no tuviera energía mientras que la manía es como si le hubiéramos inyectado energía ¿comprenden eso muchachos? muy bien entonces miren que hemos visto ya algunas patologías wow hemos visto hartas ya han aprendido cosas entonces ahora imaginémonos que la idea controla no controla el impulso es decir deja libertad y no lo controla no lo controla se llaman trastornos del impulso ¿qué significa eso? que no hay un control no hay un control no controla la idea evita casi que se vuelve impulsivo para eso hay cuatro patologías que son muy famosas muy famosas que son a ver bueno las han escuchado ludopatía cleptomanía esta que me encanta cleptomanía tricotilomanía y la última es piromanía bueno esa idea que no controla es de orden inconsciente entonces el ludópata es inconsciente yo le explicaba al grupo de intervención o de no sé alguna vez yo decía miren la ludopatía es así yo tengo a Luis F muy enfermo pues Luis F es todo para mí bueno es muy importante para mí entonces solo tengo 20 mil pesos y él tiene mucha tos y yo soy ludópata pero tengo 20 mil pesos ¿qué debo hacer con los 20 mil pesos? ir a comprar no tenemos más no tenemos más es un jarabito y hacerle un caldito no tenemos un peso más y yo voy pensando no qué jarabe le voy a comprar cuando llego a la farmacia llegan y me dice le digo a Don Israel así se llama el de la farmacia amigo mío le digo Don Israel me fue y me vendió un jarabe para la tos porque Luis F está enfermo y me dice sí Don Orlando vale 12 mil pesos 8 mil pasta y yo pero yo traía la plata no Don Israel entonces se acerca un amigo me dice ¿qué buscas Orlando? y yo no hermano venía con 20 mil pesos y no los encuentro y yo pero ¿cómo así que no los encuentras? si los dos estábamos allí en el casino y tú perdiste los 20 mil pesos pero ¿cómo hermano? pues me están diciendo mentiras me lo robaron no hermano si quiere vamos y vemos las cámaras y si vamos a ver las cámaras yo entro con los 20 mil pido cambio de monedas y me empiezo a jugar con las maquinitas si ven eso es la pérdida del control del impulso o sea mi mente o sea mi psique no evitó eso por eso se llama trastorno del impulso o sea que simplemente yo debería haber hecho una cosa y mi psique dijo haga otra ¿entienden ese fenómeno? o la cleptomanía que lo vieron en en Tintín en la película de Tintín es que él no se quiere robar las cosas o sea él no tiene la intención sino simplemente es como un mecanismo inconsciente y cha por eso él no se quedaba con los billetes solo era tenerlas ¿comprenden? entonces por ejemplo alguien me dice ah yo soy cleptómano entonces yo muchachos por ejemplo Laura préstame tu celular y yo empiezo qué pena Laurita es que no tengo minutos y yo hago inconscientemente esto y me voy y Laura ay se me revuelve no pero es que yo no fui consciente si me entienden no dije bueno Laura tiene no sé Laura Bernal ella tiene de esas flechitas realmente el celular de ella debe ser muy barato porque me voy a quedar con eso ok no sé es cierto o no es cierto si tienes una pues hace cuatro años no lo cambio pero listo no es bueno pero me sirve bueno y te sirve muy bien entonces yo no me quiero quedar con el celular de Laura solo que sufro de cleptomanía o esta que es clásica de las mujeres se llama tricotilomanía y es comer cabello empiezan así por ejemplo cuando están conmigo en presencial nadie se le ocurra buscarse la horquilla en mi clase me parece tan ofensivo y empiezan y así y empiezan y tienen una visión casi microscópica y es que se concentran pero la tricotiloma ahí es consciente o sea cuando ustedes se pueden alargar hay muchas mujeres que se jalan el cabello inconscientemente si lo han notado y que mamera todo el tiempo así pues córtese lo y ya si o no Laura pero de hecho yo estoy una cuando yo era pequeña una niña bueno una amiga y ella se comía el cabello y a ella le tuvieron que sacar una ola literal de pelos del estómago claro por eso cuando ella tenía como como 10 años exacto eso se llama tricotilomanía o sea comer cabello inconscientemente y le dicen a la mamá uy mamá mire me estoy quedando calva y la mamá uy si llevemos al dermatólogo es una alopecia no ella se arranca el cabello y se lo come pero es inconsciente y la piromanía que es quemar cosas inconscientes no es que vamos a quemar el edificio para que me paguen el seguro no eso no es piromanía simplemente que se toma el fuego y se sienta agrado con el fuego con el fuego muy bien cuando la idea se transforma en una idea suprema por ejemplo megalomanía que yo vengo a salvar el mundo una idea suprema de Dios entonces se llaman trastornos del pensamiento si ven esa idea cambia la forma de pensar cambia la forma de pensar y se llaman trastornos del pensamiento entonces está pensamiento narcisista pensamiento megalomaníaco pensamiento paranoico pensamiento si ven o sea la idea se vuelve suprema todo mundo me odia todo mundo pierde esta clase si ven eso es una idea suprema declaro todos los estudiantes de esta clase van a perder la materia nadie dijo no entonces es cierto se va a cumplir la profecía se cumple la profecía entonces esa idea entonces se llama trastorno del pensamiento cuando bueno cuando esa idea cambia cuando cambia el pensamiento cuando la idea obliga a que cambie el pensamiento entonces cambia la personalidad y entonces se llaman trastornos mira bueno hay algo yo por lo general escribo trastornos NS algunos libros lo encuentran solo con la N ¿sí? pero mis profes molestaban mucho y lo escribimos a la antigua trastornos ¿por qué? porque a veces por ejemplo no sé si notaron yo escribo inconsciente y muchos libros escriben inconsciente no sé si lo notaron entonces yo utilizo los NS entonces es porque yo soy de la vieja antigua escuela por ejemplo que ya tuvimos una discusión muy seria sobre la P en la psicología y esta para mí no la pueden quitar no se puede quitar la P punto porque es de escuela ah entonces hubo una discusión y que no sé qué entonces ay me va a tocar contestar esta llamada un segundito por favor no me van a colgar su llamada es muy importante para nosotros por favor manténgase en la línea y que no se puede Gracias. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Entonces, ahora, bueno, decíamos que la idea obliga a que cambie el pensamiento y cuando cambia el pensamiento, pues cambia la personalidad. Y entonces ahí fue cuando expliqué esto de los trastornos y eso. Bueno, entonces se llaman trastornos de la personalidad. Entonces ahí vamos a ver que la forma en que piensas cambia tu forma de actuar. Entonces al principio yo era muy tranquilo y luego me volví paranoico. Pienso que todo el mundo me está persiguiendo y termino teniendo una personalidad paranoica. ¿Comprende? Entonces no quiero salir, no quiero hacer. Entonces se llaman trastornos de la personalidad. Y dentro de los trastornos de personalidad ustedes van a ver los narcisistas, los paranoicos, los histriónicos y así, los narcisistas, etcétera, etcétera. Listo. Luego, la idea ya cambió la personalidad. O sea, ya usted está el borde en line. Ya está usted con un cambio de su personalidad. Y empezamos las enfermedades graves o catastróficas mentales que son las de despersonalización y desrealización que son la psicosis y la esquizofrenia. que es donde el paciente literalmente pierde el contacto con la realidad y ya no es. Entonces ya no es desrealización. Ya no es. O sea, el principio de realidad se pierde. Se pierde totalmente el principio de realidad y se pierde el contacto consigo mismo. Entonces se llama despersonalización y desrealización y el paciente tiene alucinaciones, ilusiones. Y se clasifican en psicosis, esquizofrenia, esquizotipia, esquizoide y así, episodicas. Bueno, tiene un montón de clasificación. ¿Listo? Muy bien. Esa sería una evolución. Esa sería una evolución. Ahora, cuando la idea, hasta ahí me están entendiendo, este sería el punto crítico de esa línea. De esa línea. Pero puede ser que ahora la idea no permita que se aprenda. Que se aprenda. Entonces ahí tenemos las deficiencias intelectuales. Que ahora anteriormente se llamaban retardos mentales. Problemas de aprendizaje en los niños. Entonces tenemos del lenguaje, la escritura, del cálculo, de la escritura, lectura, cálculo, lenguaje, conducta. Listo. Muy bien. Y tenemos en el adulto, cuando no permite que se aprenda, se llaman demencias. En el adulto. El adulto no tendría deficiencia intelectual. Tendría un cuadro demencial, que es un problema cognitivo. O sea, esto tiene que ver con los elementos cognitivos. Listo. Eso sería un poco como todo este cuento. Listo. Preguntas hasta ahí. No aprobamos. Fácil. ¿Sí o no? ¿No? Es mucha información. ¿Dime? Es mucha información. Sí, es mucha información. Listo. Pero se los voy a explicar más fácil. Más fácil. Esto es lo que ustedes deben aprender. Cómo la idea evolucionó y hacia dónde cogió. ¿Comprenden? Hacia dónde cogió la idea. Para mostrarlos, vamos a entrar ya a ver un poco los libros. Tenemos el CIE-10, el DSM-4, el DMC-5, los capítulos. Listo. Entonces, empecemos con el CIE-10. Si lo han escuchado, clasificación internacional de enfermedades. Tanto orgánicas como no orgánicas, como de salud pública. Todas las enfermedades están ahí. Listo. Entonces, el CIE-10, clasificación internacional de enfermedades, tiene unas características. Tiene una ley, tiene un código. Todas las enfermedades tienen código. Tiene una letra. En este caso, voy a escoger la F, que es el capítulo mental. Y tres números. Esa es una demencia. Porque está en la categoría de 0 a 10. Entonces, tiene un número. Tiene una letra. Perdón. Tiene una letra. Por eso, si ustedes tienen una incapacidad a la mano, van a saber qué dice la letra. La letra es el capítulo de la enfermedad. Si tengo una infección, es capítulo A, B. Si tengo un cáncer, es C, D. Si tengo una enfermedad hematológica, es D. Si tengo una enfermedad de audición, será otra letra. Si tengo la enfermedad mental, es F. Si tengo las enfermedades neurológicas, son qué. Usted me va a decir, pero no se sabe todas, ¿no? Yo no tengo que saberme los códigos de todas las enfermedades. Para eso existe el libro. Entonces, ya les voy a mostrar un poco eso. Entonces, ¿qué tiene el libro? Tiene una letra que indica el capítulo y tiene una serie de números que indica la posición que tiene en ese, digamos, en ese glosario. Tiene una posición. Por ejemplo, A001 es cólera. Esta es la infección cólera. Entonces, ¿para qué se hace? Entonces, imagínate que tú, no sé, estás en Alemania, en Frankfurt. Entonces, estás en Frankfurt y sufres de una enfermedad. Entonces, vamos a decir que es una infección. Digamos que voy a jugar con eso. Es una infección y el médico en Alemania determinó que era el cólera. Pero esa persona debe venir a Colombia para continuar su tratamiento. Entonces, el médico no escribe en alemán, la paciente sufre de cólera, sino es que escribe el código de la enfermedad. Como no tiene idioma, el código no tiene idioma, se lee en cualquier parte del mundo porque es una letra y tres números. Entonces, voy a poner acá el código de esa enfermedad. Ah, entonces, ¿qué hace el médico tratante de aquí de Colombia? Pero peor, fue a Chocó. ¿Y qué hará el médico en Chocó? Entonces, el médico entra, ya les muestro, entra al CIE-10. Aquí está. Ustedes lo pueden bajar. Realmente hay aplicaciones que se llaman CIE-10 DSM-5. Listo, entra ahí y dice, mira, aquí está. Y aquí están los capítulos. Capítulo A-B, en ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, C-D, neoplasias, D, lo que les dije, enfermedades de la sangre, E, enfermedades endocrinas, F, mentales, G, enfermedades del sistema nervioso, H, enfermedades del ojo, H, enfermedades del oído, si ven que es la mitad, E, I, enfermedades del sistema circulatorio, J, enfermedades del aparato respiratorio, K, enfermedades del aparato digestivo, L, enfermedades de la piel, M, enfermedades del sistema osteomuscular, por ejemplo, un mesguín C, N, enfermedades del aparato génitourinario, una infección, una candidiasis, O, embarazo o parto puerperio, que significa desarrollo fetal, P, ciertas infecciones, afecciones de origen perinatal en el bebé, Q, malformaciones, R, síntomas, signos agudos de anormalidad clínica, ahí están clasificadas un montón de enfermedades huérfanas, S, traumatismos, envenenamientos, golpes, accidentes, etcétera, B, enfermedades externas de morbilidad y mortalidad, que significa que se me cayó, yo estaba de pie y se me cayó un ladrillo, I, F, I, Z, enfermedades que influyen en el estado de salud, como las pandemias, listo, ¿me están entendiendo? Eso, no se angustien, no se los voy a preguntar, ustedes no, a los míos de psicopatología, sí, ustedes no, solo quiero que sepan, Entonces, si ven A, entonces viene con un reporte A001, entro A, y en A, mira, enfermedades infecciosas intestinales, A, si ven A, entonces, perdón, me equivoqué, no era cólera, sino fiebre tifoidea, uy, está persiente, no debían de haberla dejado entrar, porque tiene fiebre tifoidea, ¿comprende? Entonces, el código A01 me dice que tiene fiebre tifoidea. Si hubiera sido A05, botulismo, ¿comprende? Si hubiera sido A06, amebiasis, ¿comprenden lo que estoy diciendo? Si fuera A09, diarrea y gastroenteritis, ¿comprenden? Y me dicen que está relacionado con el capítulo K, que es aparato digestivo. Si fuera, por ejemplo, A15, tuberculosis, una enfermedad de alta o contagio, ¿comprenden? Entonces, cada una están acá. Entonces, ¿qué hará el infectólogo? ¿Qué capítulo deberá saber? Vamos a ver. Entonces, el infectólogo deberá saber el capítulo AB, el oncólogo, el capítulo CD, el hematólogo, el capítulo D50 hasta la 89, el endocrino, la nutricionista, debe saber el capítulo E, los psicólogos y psiquiatras, capítulo F, los neuros, capítulo G, los especialistas de oftalmología y optometría, capítulo H hasta el 59. Aquí los audiólogos y los otorrinos y los fonaudiólogos. El capítulo, estos son los vasculares y cardiovascular, capítulo I, el J, los neumólogos y todos los de terapia respiratoria. Este, el gastro, el gastroenterólogo, el bacteriólogo, etc. Enfermedades de la piel, el dermatólogo. Enfermedades osteomusculares, el ortopedista y los fisiatras. El aparato genitounidario, entonces están los, bueno, está la parte de ginecología, de clínica del hombre, etc. Estos, los ostetras y los ginecólogos. Infecciones originadas por periodo, estos son los genetistas y los neurólogos. Estos son de neurología y de genetista. Y así sucesivamente. ¿Comprenden, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, entonces, por ejemplo, si yo digo, vamos a buscar hipotiroidismo, entonces, ¿dónde buscaríamos el hipotiroidismo? Endocrinos. Muy bien, entonces, sentamos acá y tendríamos que buscar endocrinos, desórdenes de la glándula tiroidica. Bien, listo, ¿entendieron? Pero como el hipotiroidismo es de deficiencia de yodo, deficiencia de T3, deficiencia de T4, ¿sí ves? Entonces, mira, hipotiroidismo por deficiencia de yodo. ¿Sí? ¿Comprenden, muchachos? Con presencia de bozo. ¿Sí? Hipotiroidismo con presencia de bozo, que son los nódulos tiroideos. Hipotiroidismo debido a medicamentos, por ejemplo, los oncológicos producen hipotiroidismo. ¿Sí ves? Postinfecciones por atrofia de la glándula. ¿Sí ven? Solo presentan bozo. Es eso. ¿Listo? Sí, por ejemplo, tengo algo fácil. Por ejemplo, tengo una retinopatía. Retinopatía. ¿A qué se les parecería? ¿Ostalmorosidad del ojo? Del ojo. Enfermedades del ojo. Retinopatía. Enfermedades del ojo. Si estoy embarazada, si usted está embarazada, embarazo, parto y puerferio. Entonces, si es un embarazo de alto riesgo, si es un embarazo ultrauterino, si es un embarazo anaembriónico, ahí entraría. Si me puse a tomar cloros, entonces, en envenenamientos de toxicología. Entonces, miren cómo es de bonito esto. Yo no necesito saberme los códigos. Lo que sí necesito saber es dónde ubicar la enfermedad. Ahora, ustedes han notado que hay algunos residentes de medicina, psiquiatría y clínica que andan con un librito. ¿Se los han visto? Que tienen un librito y lo sacan y lo consultan. Ese se llama brevario y es el capítulo de cada uno. Por ejemplo, si estás estudiando residencia en clínica o psiquiatría, usas el brevario de trastornos mentales. Y ese brevario, pues obviamente mira lo que nos muestra. Entonces, empiezan. Enfermedades mentales orgánicas. Enfermedades mentales y del comportamiento. ¡Ay, me faltó una! Sí. ¿Sí ven? A veces se le pasa a uno. Un segundito. Aquí, ¿qué afecta la conducta? Aquí. Entonces, aquí es la conducta en sí. Entonces, conducta o acción. Entonces, ahí tengo los negativistas, los negativistas desafiantes, los opositores, los... un poco las alteraciones de conducta sociópatas. Esas son de jóvenes. ¿Se me comprende? ¿Están viendo el Word? Sí. Listo. Sí, señor. Muy bien. Y entonces, aquí tendríamos enfermedades orgánicas, como las demencias, todas las demencias. ¿Sí? ¿Sí ven? Todos los delirios, las alucinaciones, los elementos catatónicos. Todos relacionados con el soma, con el organismo. Cuando la idea ataca al soma. ¿Sí ven? Mira todo lo que hay. Luego, estas son por utilización de sustancias psicotrópicas. Entonces, síndrome de dependencia, abstinencia, psicóticos, amnésicos, por cannabis, por hipnóticos, por estimulantes, por cafeína, por alucinógenos. Ahí están todos. Disolventes, por tabaco, par. Luego vienen las esquizofrenias, míralas. Hebefrénica, catatónica, indiferenciada, pos esquizofrénica, residual, simple. Todo eso hay que aprendérselo. Si son esquizofrenias puras, si son no específicas, si son trastornos exotípicos, si son trastornos exotípicos con nefasta delirante, si son psicóticos, agudos o transitorios. ¿Listo? Exacto. Luego vienen los trastornos del humor, que son los que cambian la polaridad. ¿Sí ven? La ansiedad, la angustia, hipomanía, bipolares, depresivos. Un poco lo que les expliqué, ciclotimia, que es que dan ciclos, son por ejemplo las mujeres, el ciclo menstrual genera un cambio de presión y por eso, o las distimias, disminución. Luego vienen trastornos neuróticos, como las fobias, porque miren lo que dice, somatomorfos. ¿Sí vieron? Somatomorfos. ¿Qué significa que afecta el cuerpo? Mira lo que acabo de explicar, fobias, agorofobias, un poco la ansiedad, el pánico, la obsesión, tal. Aquí están explicados de otras formas, pero es básicamente lo mismo. Estrés postraumático, disociativos, somáticos, listo. Luego vienen los trastornos por ingesta de alimentos, la anorexia, la bulimia, tal, tal, tal. Los del sueño, que los expliqué, los de la distunción sexual. ¿Sí ven cómo es de bonito esto? De la personalidad, mira lo que expliqué de la personalidad. Y luego, bueno, eso es un... Ah, bueno, los del impulso, ¿sí ven? Trastornos del impulso. ¿Para qué gana ese profesor? ¿Cómo sabe de patología? Los, bueno, aquí están todos los relacionados con la orientación. Luego los retardos mentales. Luego los trastornos psicológicos, que esos son específicos del lenguaje, de la escritura, de la lectura, el autismo, el red, el Asperger, etcétera, etcétera. Y luego tenemos, ya casi llegamos, trastornos emocionales que aparecen habitualmente en los niños, de actividad, que es la famosa hiperactividad, hiperkinesia, que es que se dice así, déficit de atención, que nosotros lo llamamos inatención específica, todos, el mutismo selectivo, vinculados con reactivos de la niñez, como en los cuadros de separación, de vínculo, de TIT, de enuresis, encopresis, pica, tartamuresis, y otros, y se acabó. Entonces, y si ven que todos tienen códigos. Este punto significa que está dentro de un subcapítulo. Punto algo, entonces son. F98, trastornos emocionales y del comportamiento iniciados normalmente en la niñez y en la adolescencia. Y si ven que empieza, punto cero, enuresis, punto uno, encopresis, punto dos, trastornos de la alimentación, punto tres, pica, punto cuatro, trastornos del movimiento estereotipado, punto cinco, tartamuresis, y punto seis, desórdenes. ¿Si ven? Aquí, entonces, F95 son TIT, y hay tres tipos de TIT diferentes. TIT, transitorio, crónico, motor vocal, y TIT combinado, como el Guillain de la Touré, que es el síndrome de la Guillain de la Touré. Es eso, muchachos. Es fácil. ¿Se me comprenden? Ahora, este es el capítulo F, pero hay un libro que se llama el... Uy, ya se nos va a ir la clase. Entonces, tengo que terminar hoy esto. Hay un libro que se llama DSM-5. Bueno, a mí me gusta más el DSM-4, y yo en psicopatología enseño el DSM-4, aunque veo el 5. Se escribe en números romanos. Y van a ver que el DSM-4, pues son diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales. Y ese manual, pues tiene una clasificación igualítica, mira, igualítica. Clasificación. Y entonces, en la clasificación empiezan discapacidades, trastornos del aprendizaje, trastornos de las habilidades motores, igualito, muchachos. Igual que el F, inclusive los códigos deben ser lo mismo, sino que aquí se abordan algunos temas que en el otro, por ejemplo, déficit de atención. Si ven que el CIE-10 no clasifica déficit de atención, sino trastornos de la atención. En cambio, este trastorno de déficit de atención, que es algo diferente. Es algo diferente. Pero es lo mismo, muchachos. Si ven, trastornos específicos, ya sin demencias, trastornos debido a enfermedades médicas, a sustancias, a esquizofrenia, a estado del ánimo. Bueno, no les expliqué por qué se llama estado del ánimo. Escribámoslo aquí. O yo puedo tener buen ánimo o mal ánimo. ¿Sí ven? Por eso vuelve a ser, o estoy de buen ánimo, es positivo, o estoy de mal ánimo. ¿Sí? O estoy eufórico o estoy con poca euforia. ¿Sí ven? Se van a los extremos. Por eso se llaman trastornos del estado del ánimo. Porque yo puedo decir que estoy de buen ánimo o estoy de mal ánimo. O estoy de buen humor, también fueron llamados del humor, porque estoy de buen humor o de mal humor. Listo. Muy bien. Hoy la clase fue como muy así, ¿no? Porque es que la psicopatología es como muy poco, no sé, no es de discusión. ¿Sí me entiendes? O sea, uno no discute en la patología. Uno busca el signo, busca el síntoma y diagnostica. Entonces no hay de, no, yo quiero que no se llame psicosis hebefrénica, sino se llame psicosis geloquitin. No, hermano, se llama hebefrénica y se acabó. ¿Comprenden eso un poco? Lo que estoy tratando de decirles es, tiene un nombre y así se llama, y punto, nadie le puede cambiar el nombre. Que usted encuentre signos mistos de una y otra enfermedad, que es diferente. Entonces dice, el diagnóstico principal es déficit intelectual y el diagnóstico secundario es ansiedad por separación. Pero sí lo se dice. O sea, hay algo importante y algo secundario. Muy bien. ¿Preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, alguna vez escuché, y no sé si es verdad, por eso le quería preguntar. ¿Es verdad que, digamos, una persona si tiene un problema mental, ¿es posible que eso le afecte a su aspecto físico? Sí, mira que hay enfermedades somatomorfas, o sea, que afectan lo físico. Es decir, por ejemplo, un paciente deprimido, pues su expresión física cambia. Si me entiendes, cambia. O sea, y se le relajan los músculos y se le cae la cara. No es lo mismo que tú estés alegre, a que estés triste. Pero, digamos, una enfermedad mental a los... Es que, bueno, voy a mostrarte un caso. Un caso para que tú entiendas un poquito esto. Un segundito, ¿no? Bueno, es que estaba buscando el caso para mostrarte. Bueno, esta es una oftalmoplegia. Si ves los ojos grandes que tiene el paciente, muchos lo relacionan con un problema mental. La oftalmoplegia es un daño a nivel del nervio óptico y de la cámara, bueno, del globo ocular. Pero, digamos, que mucho paciente psicótico podría tener este tipo de ojos oftalmoplégicos, ¿sí me entiendes? Entonces, muchos, por ejemplo, el Parkinson le pasa eso. Le pasa mucho a las pacientes con hipotiroidismo. Pasan cosas así. Pero mirad lo que yo he tratado de explicarte. Hay una relación terrible entre lo físico, lo cognitivo y lo mental. Entonces, posiblemente algo mental afecta a lo físico, algo físico afecta a lo mental, y así sucesivamente hay una relación. Muchos pacientes sí cambian su morfología por la enfermedad mental. Pero porque, por ejemplo, yo tenía un paciente que es psicótico y hay que darle aloperidol. Y el aloperidol genera un temblor distal. Y entonces el temblor distal hace que la cara le empiece a vibrar. Y se llama impregnación medicamentosa. Entonces ya, de por si tú lo ves y lo ves raro, lo ves hinchado, llamémoslo así. O sea, tiene un edema facial. Entonces sí cambia un poco la morfología. ¿Comprendes eso? Sí, profe, gracias. Por esa relación que hay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé, muchachos, que esto es una locura. Dime, José. ¿Me podría desampliar la información del electroencefalograma? Muy bien. Digamos que hoy no lo voy a ver, pero lo voy a ver mañana, que son las pruebas diagnóstico. Entonces las pruebas diagnóstico se clasifican en pruebas de laboratorio, o sea, pruebas de gabinete, como parcial de orina, coprológico, curva de glicemia. Tengo las imágenes neurológicas, las imágenes diagnóstico o exámenes electrofisiológicos, y tengo las pruebas psicológicas, que son como la batería. Entonces tú tienes pruebas de laboratorio, pruebas de imágenes o electroencefalografías, y pruebas psicológicas. Entonces, por ejemplo, voy a determinar una epilepsia. Puedo hacer pruebas psicológicas, pero la prueba reina se llama EEG, electroencefalograma, que es una prueba reina porque determina la gráfica. Pero tengo un problema muscular, entonces sospecho de una infección. Entonces hago una prueba de laboratorio y hago una prueba que se llama electromiografía. Sospecho que mi paciente tiene un tumor, entonces busco una imagen neurológica y aplico una prueba psicológica llamada VENDER. ¿Comprendes? O sea, las pruebas que las voy a ver mañana, mañana va a ser otro caos, porque hay tantas pruebas, pero yo solo se las voy a contar por si acaso, para que ustedes digan, bueno, pues aprendimos para qué sirve una que otra prueba. Pero mira que si yo tengo una resonancia, sospecho un tumor, entonces mando resonancia y hago un VENDER. Pero no hago prueba de laboratorio, pues me voy a la resonancia. ¿Entiendes? Ya veo la masa. Pero sospecho una infección, entonces hago laboratorio. ¿Comprendes, José? Sí, pero entonces la parte neurofisiológica la vemos mañana, ¿sí? Sí, mañana vemos, no, mañana vamos a ver todas las pruebas. Yo les voy a enseñar pruebas. Entonces, pruebas de laboratorio, miren, pruebas de sangre, y no voy a entrar a decir cómo se leen, ¿sí me entiendes? Solo les voy a decir para qué sirven y qué determinan un poco. Por ejemplo, yo hago, hay una enfermedad que se llama hiponatremia, es una demencia, hiponatremia. Entonces yo hago una química sanguínea en sodio. Voy a responder. Mariette Garzón. Mariette Garzón. Mariette Garzón. Listo, gracias. Entonces, mañana les voy a enseñar eso, como pruebas, pero no les voy a explicar textualmente qué hace cada prueba porque lo verán en sus materias. ¿Comprendes? Pero sí les voy a contar pruebas. Profe, ¿algún capítulo del libro que le damos para complementar? Uy, literalmente está todo el libro porque hay trastornos de la atención, trastornos de la cognición, trastornos del pensamiento. Si ves, aquí está todo. Este libro tiene toda la patología. Listo, profe. Muchas gracias. Este libro, por eso... Profe... Ya ven, dime. Yo estaba pensando cuando tú dices que la información, digamos, tú no nos podrías mandar como más libros, más esto, como para nosotros informarnos más. Claro. ¿Sabes? Por favor. Pero sí me estás entendiendo, Laura, o sea, es que es mucho lo que hay que estudiar. Ah, sí, obvio. Pero o sea, lo digo como para, o sea, listo, esto es una materia, pero como para informarnos más. Sí, claro. En esta universidad no... No se extienden tanto en cosas. Perfecto. Entonces, ¿cómo para complementar? Listo. E inclusive el... Listo, yo mañana les hago un listado de libros. En lo posible, cómprenlos o téngalos en sus... en sus aplicaciones porque, sí, el tema de la psicología es un tema muy complicado, muy complicado. Es como una medicina, pero solo en la mente. ¿Comprenden? Por eso psiquiatría estudia medicina y tres años de especialización. Entonces, por eso es que la mente es tan complicada. Y el problema es que la universidad pues solo ve al psicólogo como así y nosotros lo vemos gigantesco, lo vemos con muchos saberes. Y a veces eso es lo que yo peleo. Sí, que ustedes no tienen esos saberes que tienen gente de otras... Bueno, no lo puedo decir así. De otras disciplinas y que se meten a trabajar en salud mental. Hay que tener mucho conocimiento de soma, de psique y de lo cognitivo. Si ven, con solo eso ya usted se enloqueció. Listo. ¿Otra pregunta o nos podemos ir? ¿Listo? Lo firma hasta mañana. No. Ya ahoritica lo instalo. Voy a hacer preguntas del humanismo. Si ustedes vieron la película, es súper interesante en el humanismo. En las relaciones, en la búsqueda de los objetivos. Eso es lo que hablaría el humanismo. En la película, iba a decir, valiosa promesa, es otra película es hermosísima. cadena de favores. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.